¡Suscríbete al canal! No quiero entregarte ni un solo motivo Asumo la culpa por haberme ido Te quiero robar Solo un minuto más Pero si estamos caminando y me tomas de la mano Dame quince segunditos que te traigo un sillón No sé cómo llegamos a mirarnos tanto Pero tengo sueños y ya salió el sol Me llevo, me quedo Con lo bueno del pasado A tu lado Te quiero, espero Verte bien en otro lado Y reír en los celos ya pisado Me llevo, me quedo Con lo bueno del pasado A tu lado Te quiero, espero Verte bien en otro lado Y reír en los celos ya pisados Me dicen que tu vida tiene un solo sentido Que vas por la vereda acomodando el camino Para volar y asegurar tu libertad Pero si estamos caminando y me tomas de la mano Dame quince segunditos que te traigo un sillón No sé cómo llegamos a mirarnos tanto Pero tengo sueños y ya salió el sol Me llevo, me quedo Con lo bueno del pasado A tu lado Te quiero, espero Verte bien en otro lado Y reír en los celos ya pisado Y reír en los celos ya pisado Me llevo, me quedo Con lo bueno del pasado A tu lado Te quiero, espero Verte bien en otro lado Y reír en los celos ya pisado Y reír en los celos ya pisado ¡Bravo! En los últimos ajustes de los ensayos Ya está que no puede dormir Y todo eso Y faltan días Faltan, faltan, faltan Bueno, pero que vos maravillosa Estamos hablando además de un disco que un poco se le han jugado a salir quizás De un formato con el que se caracterizaba mala tuya Para incursionar en otros ritmos, ¿verdad? ¿Cómo fue ese cambio y tomar ese riesgo, ese desafío? Sí, bueno Ambiento si te digo Que es el último tema que sacamos Es una muestra de este tercer disco del que hablás Que va a salir a fin de año Y bueno, sí Tiene como una impronta distinta Estamos como explorando sonidos nuevos dentro de lo brasileño También como el funky carioca Que es el ritmo que predomina Ambiento si te digo Y bueno, también mezclado con sonidos un poco más pop Bueno, nada, probando Muy sensual te vemos, ¿eh? Los clips y todo Son muy buenos No, y vos también, Sole A vos también, Sole Justamente estábamos Los movimientos en el video de Daniel son realmente buenos Pero quería hacer Sí, no sé si los vieron ahí en el piso Sí, sí, sí Sí, sí, los vimos Sí, sí Esto es un destape acá de la banda, ¿eh?